Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la hiperplasia prostática benigna. Este video no está solo pensado para aquellos estudiantes de áreas de la salud, sino también para las personas que quieran saber qué onda con su enfermedad, que les hayan dado el diagnóstico y que por ello quieran aprender más sobre ello. Entonces, vamos a empezar el video. Bueno, primero que nada vamos a definir un poco a la próstata. La próstata es una glándula secretora del aparato reproductor masculino que ayuda a una correcta eyaculación. Está por debajo de la vejiga, que está en esta zona, y detrás de la sínfisis del pubis. La vejiga sirve para almacenar la orina. Ahora, en el caso de la hiperplasia prostática, tenemos un video específico hablando de la anatomía en general del aparato geniturinario, ¿ok? Entonces, los invito a verlo. ¿Es la afección tumoral benigna más común? Tumor quiere decir un crecimiento celular. Por ello es que decimos que es la afección tumoral más común. Aumenta con la edad. De hecho, en los hombres de 50 años, la prevalencia es en torno al 50%. Un concepto rápido de epidemiología. Incidencias son casos nuevos. Pervalencias son casos a los que se les va sumando. Ahora sí, en los hombres de 50 años es en torno al 50%. Es decir, la mitad llega a padecer un indicio o una iniciación de la enfermedad, ¿ok? De la hiperplasia prostática. Aumenta en torno a 2 o 2.5% por año. Es decir, yo tengo 51 años, pues probablemente ya tenga 52% de riesgo. Yo tengo 50 y... Ya tengo 60 años, yo ya tengo aproximadamente un 65% de riesgo. 70% de riesgo. O sea, voy aumentando aproximadamente 2 o 2.5% por año. En torno a los hombres de 80 años o más, ya estamos hablando de que 80 o 90% le llegan a padecer. Por eso es que es tan común y sobre todo debe de ser muy importante aprender la sintomatología y los diagnósticos. El daño que presenta esta afección es muy amplio y puede ser de tipo anatómico e histológico. Es decir, del daño como tal de la glándula y además del tejido de la glándula. Lo que recubre por dentro, ¿ok? El epitelio que se le denomina. El daño anatómico se basa en que esta glándula crece. O sea, esta próstata que está aquí crece. Entonces, al crecer empieza a afectar el paso de la orina y también afecta a la vejiga que la tiene justamente por encima. Y, bueno, a nivel del epitelio, que sería como la capa interna de la glándula, tenemos que hay un crecimiento. O sea, esta glándula es lo que vemos acá, ¿ok? Pero este es un corte ya a nivel microscópico, es decir, muy, muy chiquitito. Y aquí vemos la uretra, que es este paso, ¿no? De este conducto por el que sale la orina. Ahora, lo que ocurre es que hay una fusión entre el epitelio, es decir, el tejido interno de la próstata, junto con el de la uretra. ¿Y qué ocurre? Que justamente este tejido de la próstata, por una acción hormonal, empieza a crecer y poco a poco invade y prolifera más y más a la uretra. Y deja de haber un flujo constante de orina, generando las manifestaciones principales. Ahora, las manifestaciones en común se denominan síntomas del tracto urinario bajo. Su abreviatura es LUTZ en inglés, ¿ok? Y esto lo que genera son todos estos síntomas irritativos que tiene la próstata o el hombre cuando tiene una hiperplasia prostática. De hecho, hay muchas otras enfermedades que cursan con estos síntomas del tracto urinario y que son provocados por la próstata. En conjunto a estas afecciones se les denomina prostatitis. Ahora, el diagnóstico principalmente debe ser clínico, basándose en el historial, en obviamente la epidemiología, en el daño que está generando a nivel del tracto urinario, es decir, las molestias que ya tiene nuestro paciente, etc. Pero, pues vamos a darnos cuenta que también hay otros medios como estudios de laboratorio o estudios de imagen que se pueden realizar para llegar de mejor manera al diagnóstico. Ahora, la fisiopatología. ¿Por qué y cómo ocurre? Bueno, lo primero que hay que saber es que esto que estamos viendo acá es un corte. Veíamos un corte aquí, perdón. Este es un corte, ¿no? Que veíamos anteriormente. Me regreso tantito. Ahora, este que vemos aquí ya es un corte, pero ya es un corte anormal, anómalo. Ya es un nódulo con abundante sustancia fundamental, es decir, ya es un crecimiento celular, grosso modo. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? Que la hiperplasia, es decir, el crecimiento como tal de la glándula prostática, se da por una proliferación celular. Es decir, las células empiezan a crecer demasiado y disminuye la apoptosis. El cuerpo tiene un proceso muy interesante que es matar células que ya no le sirven y crear células nuevas. Esto tiene que estar siempre en equilibrio. ¿Por qué? Porque si crea demasiadas células, nos da un tumor. Y si mata demasiadas células, pues bueno, hay una deficiencia en el tejido. Entonces, así como está matando, así está liberando más células. En el caso de la próstata, lo que ocurre es que hay más liberación de células, por eso es un tumor, que la matanza de las mismas. Por ello es que siempre hay un crecimiento muy abundante. Ahora, ¿por qué empieza a crecer? Bueno, principalmente es por una alteración hormonal. Se sabe que la testosterona pasa a hidrotestosterona gracias a la 5-alfa reductasa. Este proceso se escucha muy complejo. Pero bueno, básicamente quiere decir que la hormona del hombre, de la testosterona, cambia a otra que es muy similar, pero con propiedades un poquito más diferentes como ayudar en el crecimiento de la glándula. Y esta, que ayuda al crecimiento de la glándula, se da gracias a que existe una molécula que en realidad es una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Ok, de hecho, los fármacos que vamos a ver evitan que esta molécula actúe. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Es decir, ¿cómo realmente ocurren los síntomas de la hiperplasia prostática? Bueno, hay dos. Los componentes estáticos y los componentes dinámicos. El estático quiere decir que no se mueve, es decir, es directamente con el órgano. En este caso sería la próstata. O sea, la próstata como tal empieza a crecer, pero no es que se mueva del lugar o que empuje algo más. O sea, simplemente está creciendo, ¿no? Como un balón está, como un globo se está inflando constantemente y constantemente y constantemente. Eso es el componente estático. Ahora, el componente dinámico lo que se mueve es la vejiga y la uretra, ¿ok? Que pasa aquí en medio porque empieza a aplastarla y empieza a generar más presión encima de la vejiga, ¿ok? El componente dinámico quiere decir entonces movimiento, es decir, ya que está aplastando. Y está aplastando tanto a la uretra como a la vejiga. Hay un daño periférico, ¿ok? O sea, es lo que les decía, no tanto a la vejiga como a la uretra. Esto hace que se eleve el tono muscular, que esté más apretada la vejiga básicamente y genera daño al final de cuentas. De hecho, hay hasta inflamación, los factores inflamatorios que, pues bueno, llegan a generar mucho malestar. El Lutz o síndrome de los malestares del tracto urinario bajo es por la compresión vesicoprostática. Es decir, todos estos problemas de al orinar se dan justamente porque la próstata está aplastando en exceso a la vejiga. Y finalmente la proliferación, es decir, todo el crecimiento que tiene la próstata, llega a generar nódulos, que pues es lo que vemos aquí, por ejemplo. Principalmente estromales, quiere decir, o sea, en el tejido, en la carnita, por así decirlo, de la próstata. Y glandulares, a nivel de las glándulas. Las glándulas crecen y empiezan a secretar más hormonas y más, o sea, empiezan a ayudar al crecimiento, ¿ok? O sea, todo, al final de cuentas, todo cuenta. Quiero que se queden con esa partecita. Todo cuenta y el crecimiento se hace mayor. Esta es una imagen que simple y sencillamente es para explicar de mejor manera. Tenemos un órgano que se llama hipotálamo, que regula a todo lo que es el sistema testicular, también al sistema de la tiroides, los ovarios en las mujeres, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchas funciones. Y para no enfocarme en todo esto, al final de cuentas, libera testosterona. ¿Ok? Ayuda a la liberación de testosterona. Ahora, la testosterona pasa a esta dihidrotestosterona por esta molécula, la 5-alfa-reductasa. Y aquí llegan algunos fármacos, ¿ok? Estos fármacos evitan o buscan evitar este paso para que no haya crecimiento. Esta otra imagen, simple y sencillamente, es para demostrar que si no existe, o sea, que si hay una proliferación demasiado grande, podemos llegar al cáncer. O sea, estas moléculas, ahorita no las vamos a estudiar. Más adelante vamos a hacer un video sobre la fisiopatología del cáncer y con lenguaje mucho más técnico. Pero para fines de este video, simple y sencillamente vamos a decir que el crecimiento excesivo ya nos puede dar un cáncer. Por ello hay que estar vigilando constantemente a los pacientes que tengan este tipo de afecciones. Ahora sí, vamos a los síntomas. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, ¿ok? Primero que nada vamos a conocer que son LUTs, ¿no? Estos alteraciones del tracto urinario bajo, los síntomas del tracto urinario bajo. Vamos a dividirlos en dos. En síntomas obstructivos, que es decir, que se dan porque se aprieta el conducto. E irritativos, que se da justamente porque empieza a dañar a todo lo que es la vejiga, ¿no? En los síntomas obstructivos nos vamos a dar un retraso en inicio de la misión. Es decir, yo quiero ir al baño, pero a la hora que ya estoy, tardo mucho en ver el chorro salir, ¿ok? O sea, este es el primer punto. Retraso en inicio de misión. Dos, disminución del calibre, es decir, un chorro muy delgadito y con muy poquita fuerza, incluso casi agoteo. Tres, misión intermitente. O sea, va el chorro y de pronto se para, luego vuelve a iniciar, se para, además de que está poquito, o sea, está intermitente. Hay un goteo postmiccional. Yo ya terminé de ir al baño, ya acabé, siento que ya hice, pero me doy cuenta de que hubo un goteo después de la orina, ¿ok? Es decir, que no acabé por completo, no se vació la vejiga. Retención urinaria, o sea, yo a pesar de que quiero ir al baño, no puedo. O sea, por algún momento estoy reteniendo la orina. Y una incontinencia por rebozamiento, o sea, mi vejiga ya está tan llena que empieza a gotear. O sea, ya empieza a tener una incontinencia urinaria, es decir, ya no puedo contener la orina que tengo en el cuerpo. Ahora, el otro apartado de síntomas son los irrelativos. Estos son la poliachuria, que no es igual que la poliuria. Ahora, esta poliachuria quiere decir que voy muchas veces al baño. O sea, voy tantas, tantas veces al baño. Y la poliuria es que elimino mucha, mucha orina, ¿ok? Más de dos litros. Entonces, aquí tenemos poliachuria. Voy demasiadas veces al día en el baño. Y si yo fuera en la noche, se llama nicturia. Ahora, esta micción imperiosa quiere decir que yo tengo una sensación como de que ya fui al baño, ya hice, pero siento que todavía tengo orina. Y por lo tanto, me siento mal porque siento que tengo ganas de ir al baño, pero pues ya no sale nada. O sea, esta micción de decir, rayos, pues no puedo sacarlo por completo porque todavía hay algo allá adentro. El otro es la incontinencia por urgencia, o sea, que no puedo contener la orina y es una urgencia enorme de ir al baño. Y el dolor suprapúbico, es decir, dolor en la parte inferior del abdomen. Ya a nivel de donde comúnmente decimos que se siente el huesito, ¿no? Este dolor por encima de ese huesito, el dolor suprapúbico. Ahora, algo que sí se menciona mucho son las red flags. Es decir, las banderas rojas, las banderas de cuidado de esta hiperplasia prostática benigna. ¿Qué ocurre? Que si vemos hematuria, por ejemplo, sangre, una irritación demasiado excesiva, que la orina ya es diferente, que hacemos una prueba y vemos hasta proteínas que se liberan de la orina, elevación de creatinina, de nitrógeno, etcétera. O sea, ya nos vamos a dar cuenta de que probablemente hay un cáncer, hay un daño al sistema nervioso o hay un problema en el riñón, ¿ok? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos de los síntomas que vimos aquí también se comparten con el cáncer, una alteración de algún nervio que esté en la vejiga o algún problema del riñón. Y eso nos va a ayudar mucho en la exploración, ¿ok? El examen físico y la evaluación IPPS o básicamente la calidad de vida que tenga el paciente respecto a los síntomas del tracto urinario bajo. En cuanto a la exploración física, primero vamos a ver el abdomen, revisar la vejiga, es decir, un abultamiento, alguna masa, si hay dolor, si realmente siente en esa porción, o sea, cómo está en general esa parte baja, la zona pélvica. Hay un signo que se llama el signo de Giordano, que es básicamente para revisar el riñón. Lo que se hace es colocar la mano a nivel de... se hace con las dos mandos, ¿no? La mano izquierda se coloca sobre la zona del riñón con la palma abierta y la otra mano a la derecha con el puño golpea a la mano izquierda y genera como esta transmisión a nivel de la espalda baja, ¿ok? Si en la zona baja, es decir, en la zona lumbar, tiene dolor nuestro paciente, probablemente o fue muy duro el golpe que le dimos con el Giordano o ya hay un problema a nivel del riñón, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esto. Siempre buscamos un Giordano negativo, ¿ok? El Giordano positivo quiere decir que hay un problema en el riñón. En el examen físico también se deben ver los genitales externos porque, bueno, es muy probable que por ahí exista algún problema a nivel testicular, a nivel del pene, por ejemplo, a nivel de la uretra, o sea, cualquier otra zona que empiece a afectar esta disminución del chorro de orina. El tacto rectal también es parte del examen físico y en el tacto rectal vamos a evaluar al tamaño, la forma y la consistencia de la próstata. Ahora, hay una prueba que se llama IPPS que básicamente quiere decir cómo es la calidad de vida del paciente respecto a los síntomas del tracto urinario bajo, es decir, a esta exceso de orina, sentirse mal, etcétera, ¿no? Y se basa en estas preguntas y en este puntaje. La primera pregunta es, ¿durante más o menos los últimos 30 días cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga? Al orinar. Ah, bueno, puede ser menos una vez de cada cinco más o menos, la mitad de las veces, casi la mitad aproximadamente, más de la mitad de las veces o siempre. Luego, ella sí se divide con todas, ¿no? Durante los últimos 30 días cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las dos horas siguientes, o sea, poliacuria, constantemente estar orinando. Esto es lo de la admisión imperiosa, ¿no? Que veíamos. Esta es la poliacuria. Ahora, en los últimos 30 días ha notado al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces este chorro intermitente. Ahora, en los últimos 30 días, dificultad para aguantarse las ganas de orinar, o sea, este problema a nivel de sentir la vejiga ya llena. En los últimos 30 días ha observado que el chorro de orina es poco fuerte, esta dimensión del calibre y fuerza del chorro de orina. 30 días, cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar, que se relaciona mucho con esta, ¿no? O sea, disminución de la fuerza. Y aquí tenemos todos los síntomas que veíamos, no tanto obstructivos como irritativos. Es una muy buena evaluación porque nos permite ver qué tanto está afectando a nuestro paciente. Ahora, la siguiente, que cambia un poquito más, es en los últimos 30 días, cuántas veces suele tener que levantarse desde que va a la cama por la noche hasta la mañana, la nicturia, ¿no? Ninguno, una vez, dos veces o más veces, o sea, cinco más veces. Y la evaluación de calidad de vida. ¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con los síntomas prostáticos tal y como lo siente ahora? Aquí preguntamos, o sea, respecto a lo que usted siente como paciente, ¿cómo se ve a futuro? Es decir, si usted no mejorara con estos síntomas, ¿qué tanto cree que le afecte? Bueno, y aquí obviamente hay encantado, pues casi, ¿no? O muy satisfecho, más o menos satisfecho, o muy satisfecho, ¿no? O totalmente mal. Ahora, ¿cómo lo evaluamos? Pues bueno, si es de 0 a 7 puntos, pues el paciente está bien y realmente lo que necesitamos es solo una evaluación cada año, ¿no? Con antígeno prostático, con algunas pruebas de imagen, examen físico, o sea, ya irla llevando más tranquilo. Y cambia el estilo de vida. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, moderado, pues bueno, 8 a 19 y 20 a 35 ya es grave. Aquí lo vamos a derivar al nefrólogo o vamos a ver qué se puede hacer, porque probablemente ya esté ameritando una cirugía. Las pruebas complementares que se pueden hacer, pues bueno, principalmente son los exámenes de sangre, aunque realmente no son de rutina, o sea, solo se hacen cuando se sospeche de algo más, o para descartar, aunque realmente, repito, no son tan de rutina, ¿ok? Son complementarias. El diagnóstico es clínico. Desde la consulta se puede hacer este diagnóstico. En los exámenes de sangre, pues bueno, la función renal, es decir, que no haya creatinina, BUN, etcétera, algún problema. ¿Por qué? Porque estos síntomas de Lutz puede ser provocado por una falla renal y que esto mismo condiciona una retención de orina. También un uranálisis o examen general de orina, sobre todo para ver infecciones que pueden provocar síntomas similares. También puede ser sangre, que si encontramos sangre, es decir, hematuria, ya podríamos hablar de un cáncer incluso. Glucosuria, es decir, eliminar glucosa a través del riñón, puede ser por diabetes y que tal vez por ahí empiecen estos problemas. O proteinuria, que la proteinuria es la eliminación de proteínas a través de la orina y que esto nos habla de un problema en el riñón. También puede ser muy útil mandar el antígeno prostático específico, que básicamente este es un antígeno o es una molécula que se libera de la próstata en condiciones normales y que ayuda a la eyaculación. Este antígeno prostático está relacionado directamente con el tamaño de la próstata. Si tenemos menos de 10 nanogramos, pues bien, ok, o sea, todo no tan correcto, pero bueno, hay que vigilarlo de forma estrecha porque la próstata está creciendo bastante. Ahora, la indicación más específica para mandar ese antígeno, o sea, tampoco debe de mandarse siempre, pero la indicación más específica es cuando hay una sospecha de cáncer. Y el cáncer, pues bueno, lo podemos ver con un antígeno mayor de 10. Aquí ya tendríamos que hacer otras pruebas para descartar cáncer de próstata, que es bastante común también. Otras pruebas, bueno, es ultrasonido para ver el tamaño, posición, etcétera, de la próstata. Flujometría, es decir, cómo está el flujo de la orina, qué tanto queda, cómo está realmente esta disminución de la fuerza, etcétera, ¿no? Y cistoscopía, que sería, pues bueno, básicamente ver el tracto en general, una camarita, y ver el daño estructural, las paredes de todo lo que es la próstata, cómo están, ¿no? Ya con un daño. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a ver sobre el tratamiento. Ahora, como les decía, si solamente tiene síntomas leves de la prueba que hicimos, de estas preguntas, de 0 a 7 puntos, el tratamiento es expectativo. Con cambios en el estilo de vida, bajar la obesidad, porque es un factor altísimo, la diabetes mellitus, la hipertensión, etcétera, además de los riesgos en el corazón que pueden llegar a tener, también afecta a la próstata. La cafeína y el alcohol hace que haya mayor orina, y por lo tanto, mayor irritación, o sea, empieza a afectar todavía más este tracto de la vejiga, y de todo lo que es la próstata, ¿no? Por lo tanto, la vejiga. Y en los fármacos, pues bueno, ver si utiliza algún diurético, o algún, o sea, si es hipertenso, que utiliza para la hipertensión, etcétera. O sea, por ahí podría llegar también a afectar esta región, sobre todo por la cantidad de orina que está liberando. Si todo está bien, o sea, en general, si solo vamos a verlo con el manejo expectativo, en general, que solo tiene 0 a 7 puntos de esta percepción del paciente, pues se vigila cada año, perdón, y se puede, aquí se manda a ser antígeno prostático y ultrasonido, simplemente de control. No cada año, pues bueno, ya voy a poner mi nombre, don Manuel, ya vino aquí a su consulta, y por lo tanto, pues ya está constantemente viendo su antígeno, su ultrasonido, todo bien cada año, todo bien cada año, todo bien cada año, y así nos vamos llevando tranquilo, ¿ok? Pero porque ya está trabajando en su estilo de vida. Ahora, el farmacológico, ¿cuál es el primer, la primera indicación? Los alfabloqueadores, que son medicamentos que ayudan en esta, en esta afección. Estos ayudan a reducir el componente dinámico, es decir, esta inflamación directa que tiene sobre la, sobre la vejiga, el tono prostático, la hipotensión, bueno, y ayuda a disminuir el tono prostático, es decir, esta sensación de inflamación de la próstata y de la vejiga. Los síntomas secundarios, o los efectos adversos, es que puede llegar a provocar hipotensión ortoestática, es decir, cuando se pare, va a sentir como que se marea, porque la presión está desregulada, y trastornos en la eyaculación, que puede llegar a provocar disfunción eréctil, ¿ok? Otros son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, esta enzima que les mencionaba anteriormente, que básicamente evitan que la testosterona se transforme tanto a esta dihidrotestosterona. Estos ayudan en el papel estático, ¿no? Es decir, en el papel del crecimiento de la próstata. Y los últimos son los antimuscarínicos, que lo que hacen es que expanden un poquito a la vejiga para que tenga mayor capacidad, y por lo tanto, evitar estos síntomas complejos. Lo último es el tratamiento quirúrgico, pero aquí ya depende de muchos factores. El tamaño de la próstata, los deseos del paciente, que sea resistente a los tratamientos. Entonces, es decir, que si estos fármacos no le hacen, pues podemos pensar en algo quirúrgico o ya más complicaciones, ¿no? Y bueno, pues estas son las referencias que les dejo por si quieren investigar más acerca. Estas son las que yo usé para este video. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya servido, que lo hayan entendido. Y me gustaría despedirme con esa frase de Voltaire. Perdón por el francés, si no era así la pronunciación. Pero bueno, es el arte de la medicina. Consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo, mientras la naturaleza le va curando. Es decir, nosotros seguir con el curso de la enfermedad de buena manera, pero buscar los estilos de vida, alimentación, etc. Ya saben que si les gustó, pueden darle a like, suscribirse, compartirlo y dejar un comentario si así lo desean. Eso ayuda mucho a que el video llegue a más personas. Y también me motiva porque me doy cuenta de que el contenido pues es correcto. Dicho esto, pues gracias de nuevo y nos vemos en otro video. Hasta pronto. ¡Gracias!